Una de las cosas que decía el mismo Ministro Mario Marcel, y a propósito de lo que comentaba Bernardo, también a propósito de Paulina Bogano, que dice como, el Ministro Marcel dice, mira, los empresarios tienen un prejuicio respecto al gobierno y a cómo lo iba a hacer. Como si se tratara de un gobierno que venía desde otro lugar, que no había participado en la política anteriormente, como si no hubiesen dado declaraciones contrarias al crecimiento económico, como si su sector político siempre hubiese potenciado el avance económico en nuestro país. Y la verdad es que no es así. No es así porque tienen historial, tienen declaraciones, tienen acción política, y hoy día sabemos cómo gobiernan. Es decir, acusar simplemente de este prejuicio, entre comillas, ideológico, respecto a la acción del gobierno, me parece que no solamente es un sinsentido, sino que carece de veracidad por las cosas que hemos visto durante los últimos años, que son bastantes.